Baila que la hora, la hora es celebrar Ama con locura, ama nada más Cosa que la hora Baila que la hora, la hora es celebrar No llores más y mira al cielo y verás Tus penas se las lleva el viento Esta es la hora, festeja y empieza a cantar Respira y toma un nuevo aliento Baila que es la hora, la hora y celebra Ama con locura, ama nada más Goza que es la hora, la hora de cantar Ama con locura, ama nada más As Prophet T.B. Joshua arrives late Wednesday night At the Jorge Chavez International Airport in the nation of Peru He is warmly received by the thronging crowd Comprising of government officials, Christian leaders And army generals, among others The citizens of Peru are elated by what God Almighty is about to do in their nation Through God's anointed servant, Prophet T.B. Joshua Having been ushered through the bustling crowd Prophet T.B. Joshua then makes his way to the vehicle Which will convey him to his place of residence Throughout the period of his stay in Peru The nation of Peru certainly has a lot to look forward to Going by the track record of how God has used Prophet T.B. Joshua Impacting nations around the world Baila que es la hora, la hora y celebra Ama con locura, ama nada más Cosa que es la hora, la hora de cantar Ama con locura, ama nada más Que bien, ese es el amor Amar con locura Peruvians and people from other countries Express their joy And wave excitedly Believing That with this historic visit of Prophet T.B. Joshua Their nation will never remain the same again Baila que es la hora Baila que es la hora Cosa que es la hora Vente conmigo, ven conmigo, ven ahora Baila que es la hora Hace tu manos y celebra ahora Ven, mujer Cosa que es la hora Que el tiempo está corriendo Y ahora el memo viene bien Esa es la vida Ama con locura Para toda la generación Baila que es la hora La hora y celebra Ama con locura Ama nada más Cosa que es la hora La hora de cantar Ama con locura Ama nada más Cosa que es la vida Cosa que es la vida Pero no me hagan Pero no me hagan Esa es la vida No me hagan